Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y hablando precisamente de lo que viene para el fútbol mexicano, este es el calendario del torneo de apertura 2014, partidos más importantes, los más destacados. Miren, en la jornada 1 va a jugar el León contra el América el sábado 19. En la jornada 2, Pumas-Chivas el domingo 27. En la jornada 7 estará jugando América Pumas, el llamado, pues uno de los clásicos de aquí de la ciudad. En la jornada 2 se cruza Sudamérica, que también es un clásico joven, ya le llaman así. Y el clásico de clásicos, América-Chivas el sábado 1 de noviembre, Cruz Azul-Pumas el sábado 8 de noviembre, después estará Cruz Azul-Querétaro, este es un partido también trascendente, sábado 23 de agosto, Chivas-Querétaro el domingo 21, Querétaro contra León el viernes 3 de octubre y Querétaro contra el América el viernes 24 de octubre. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.